Si has visto esto ahí abajo, a esto se lo conoce como granos o manchas de Fordyce. Estos granos pueden aparecer tanto en hombres como en mujeres. Son glándulas sebáceas que pueden aumentar de tamaño y salir a cualquier edad. Pueden ser de color amarillo o blanquecino. También pueden aparecer en la parte superior de los labios y parte interna de la mejilla. Estos granos de Fordyce no presentan síntomas. No son contagiosas y mucho menos es una enfermedad de transmisión sexual. Así que no debes preocuparte. No requiere tratamiento alguno, pero hay personas que por estética desean retirarlo. Esto se puede retirar a través de un láser de CO2 o una técnica de micropunción. Esto lo realiza el dermatólogo. Recuerda siempre acudir a un especialista. Doctor David informa. 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 Doctor David informa.